Música ¿Compraste ya un GPS? Sí, sí Una, más sapo Una, una chave Una, una chave Un, una, una Un, una Empieza así, ¿no? Con un ciclo sin nada Cero ¡Gracias! 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 La génesis del show tiene nombre y apellido que es el señor Pablo Mangone. Esa es la verdad. Él fue el gestador de la idea. Vino con la propuesta de hacer directamente un show multitudinario y juntar a todos los músicos con los que toqué. Ah, no sé. No pasa por ahí. Che, voy a tomar un té verde igual. ¿Ahora qué es, señores? Bueno, pero juntarnos a tocar y divertirnos y comer unas pizzas Siempre va a existir la posibilidad y por el bien. Y claro, pero después en la práctica por ahí no se hace. Y bueno, pero cada uno tiene una banda de la puta madre. Bueno, aquel también está por sacar su segundo disco. Vino con el ganado. ¿Qué querés que te diga? Sí, no se puede verle. Sí. Va a ser una banda de las zonas de que me gustan. Y bueno, ya no estás. Y bueno, ya no me gustan, pero aquí digo. Y bueno, ya no te diga lo que has podido en mi amor. Y yo te diño, que me gustan. Y yo te diga lo que todo lo que no eres por acá. Reunir a todos los que están significa muchísimo para mí poder fusionar con ellos otra vez sentir el cálido aplauso es algo para mí impresionante el cálido aplauso el cálido aplauso los ensayos se realizaron en un lugar increíble por lo amplio las bandas, cada una de ellas pudo armar su propio equipamiento con un mínimo movimiento de monitores de piso y demás se usó un pródigo de equipamiento así en todo aspecto si algo falló había algo para reemplazar ¡Gracias! 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 Había mucho trabajo de preparación de cada una de las bandas. Hubo una interacción solamente entre los miembros de esa banda para nutrir al ensayo de lo que necesitábamos. ¿Qué te parecía que le subías a un mi bemol ahí? ¿Cuál habías hecho? ¿Cómo es? Pará, pará que yo agarró. ¿Cómo es, Solví? Lo tengo anotado cuando lo tocábamos antes. Es re y re sostenido, ahí está. Mi bemol, por eso. Claro, pero es un si, ¿eh? Claro, con el bajo y de mi bemol. Claro. Sí. Sí. Estaba bien, entonces. A ver, vamos del puente. Por otro lado, que cada banda mantuviera su intimidad, por ejemplo, almendra en sus ensayos, pescado. También fue importante en los primeros momentos donde estábamos volviendo a repasar los viejos temas. Cada banda, en un comienzo, prefirió la intimidad total. Pero después, en un mismo día, se producían prácticamente como ensayos generales. Hubo ensayos hasta de 8, 10 horas, en donde interactuaron todos, de alguna manera, porque los que estaban por ensayar con, por ejemplo, almendra, presenciaban los ensayos de otras partes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí va. No veo un carajo, no importa. Vamos. Vamos. Cuento. Sí. Vamos. Un, dos, tres. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que pase el siguiente! ¡Ja, ja! ¡Qué feo! Una pericita que me falta para el bajo mío, me la trajo el... ...que se llama ese... ¡Viene como viene! ¿Dónde va Nene con eso? ¡Dame un conobol de... ¡Ja, ja! ¡Esta es reentucatoria! ¡Patato de... ¡Bien! ¡Gracias! 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 La única banda que digamos que fue modificada fue Pescado también por la necesidad de David de tocar la guitarra y no tener que volver a pasar todo ese material en el bajo estando fuera de training para tocar el bajo cosa que no le creo mucho porque David aunque haga tres años que no toque un instrumento agarra un palo de escoba y lo hace sonar bien o sea que si él agarraba el bajo iba a estar todo bien igual el bajo quedó a cargo de Guille Badalá que por supuesto estuvo perfectamente acorde a eso y con una humildad total repasó cada una de las cosas es más nos marcaba los breaks bueno él asumió el puesto de bajista de pescado con una naturalidad y con una humildad total y la banda lo adoró arrancamos con poseída tercero este tercero el tema de David cuarto mira ¡Gracias! Además, estuvo la presencia de Bocón Frasino, que hacía mil años que no tocábamos. ¡Gracias! 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 Yo les propuse a los invisibles Pomo y Machi ver si no, inclusive no querían contar con la presencia de Gubitz y ellos prefirieron radicalizar el tema del trío, lo cual me dio un sentido apasionado del encare que tuvo Invisible. En forma lucida de gloria, en forma lucida de gloria, en forma lucida de gloria. ¡Gracias! 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 ¡östere una idea! ¡Duote un intervención! ¡Gracias! ¡Va a destaque! muy sólido. Almendra es muy especial, Rodolfo canta. Sin Rodolfo no habría ese sonido, yo creo que podríamos no estar ninguno de los tres, pero el sonido de Rodolfo es el sonido de Almendra. Gracias por ver el video. Con Marcelo Torres y el Bebote Malosetti en batería quisimos darle un homenaje al Tuerto Wills. Fue impresionante que el Bebote tocara la batería con Marcelo en el bajo, es una cosa que no se va a dar, tiene que pasar 100 años para que se vuelva a dar, que esos dos extremos bajistas se junten de esa manera. ¡Suscríbete al canal! Increíble, emocionante, emocionante. Lo mismo que cantar un tema de papo con Juanse. Un, dos, tres... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que tenemos que alcanzar Nunca, 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 nunca La canción, la canción Por fin, por fin Claudio Cardone, Sergio Verdinelli, Nerina Benicotra en bajo Guille Badalán en viola y Espineta A eso se sumó como invitado también, todos invitados tremendos, ¿no? Mono Fontana, que tocó en muchos temas Aparte de la parte que hicimos juntos No, 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 no Yo por allí tengo una sonrisa Cari en la ciudad Solo acorde y si no Solo tengo otra vida No, 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 as figuras Ch支anOOOO Todas las que salen esos dientes La Iglesia de la Iglesia 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 Que fue una masa La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Cada uno fue una emoción diferente, una impresión fuertísima y diferente. Con algunos directamente brotaron lágrimas en mí y en otra gente que se emocionó al escuchar la música. La Iglesia de la Iglesia Cuando arrancábamos con Ademán, de tocar tu piel, el tema de Leo que hice yo letra. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Espero que la gente de Manal entienda la idea, digamos, liberadora de fusionar un tema que es como un rap. Ya, si te lo pones a pensar, como la letra sigue diciendo Necesito un amor, necesito un amor, necesito un amor. Y después Dante que surgió con un solo también sorprendente. Fue un lujo tener a mis hijos en el escenario, lo mismo que Agus Espineta, que es mi hermano del alma, tocando tan bien como lo hizo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!